Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como jefa de gobierno de la capital para el periodo 2018-2024. Durante el acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue testigo de la asunción de la primera mujer jefa de gobierno electa en la Ciudad de México. En su primer mensaje ante el Pleno del Primer Congreso de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo anunció la desaparición del Cuerpo de Granaderos. Y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la constitución política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. La policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo. A partir de ahora, inicia el proceso de transición. Y el primero de enero de 2019, los elementos del Cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros agrupamientos o a un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil, que cuide a los más vulnerables y se capacite en esas tareas. La jefa de gobierno también informó que habrá inversiones en transporte público. Invertiremos en la mejora de vialidades, en el transporte, pero principalmente en el transporte público, en el metro, en el tren ligero, trolebuses, RTP. Vamos a iniciar la adquisición de 800 autobuses de RTP a partir de enero del próximo año. Vamos a hacer una inversión de más de 5 mil millones en el metro, en el tren ligero. Vamos a adquirir 100 trolebuses y vamos a instaurar el nuevo sistema de transporte masivo cablebus con cuatro líneas para comunicar la periferia al centro. En enero de este año se hace la licitación para el primer cablebus de la Ciudad de México en las zonas altas de Cuauhtepec. En materia de seguridad, la funcionaria local detalló. A partir del día de mañana reiniciaremos las reuniones del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia que permitirán la coordinación y la toma de decisiones diarias. Estamos comprometidos con erradicar la corrupción en la policía y en la procuraduría y estamos hablando de los altos mandos, empezando por la distribución de los recursos materiales al interior de estas instituciones. El ascenso a partir de controles de confianza y de méritos y acabaremos con la venta de plazas que se caracterizó en la última administración. Estituiremos las 73 coordinaciones territoriales y los tres turnos en los 847 cuadrantes de la ciudad. Fortaleceremos la labor de planeación e inteligencia, la formación integral, la capacitación y la carrera policial. Claudia Sheinbaum manifestó de manera personal su aspiración a que los habitantes de la ciudad se sientan orgullosos de los logros que se obtengan y pidió a los capitalinos tener la certeza de que la jefa de gobierno será la mejor aliada en esta travesía. Con información Daraceli Rivera, Notimex.